Música Hey amigos que onda si bienvenidos a su canal favorito desde siempre El dia de hoy estamos aca con un video un poco extraño Y es un video muy improvisado que se me ocurrio hacer Se preguntaran cambio de look, cual es el cambio de look amigos Daran que he tenido pues mi cabello normalmente negro Lo he tenido tambien de color gris Luego lo he tenido como amarillo porque se me ha caido el colorante Pero amigos el dia de hoy dejen de presentarles mi nuevo cabello Fue una decisión de ultimo momento literalmente amigos Ni yo tengo ni idea de como sucedio esto pero vean amigos Ahora tengo mi cabello de color rosado He pasado de ser un super saiyan a ser un super saiyan rose Entonces esta muy epico eso Dejenme contarles que ayer a las 3 de la mañana estaba platicando con Cristian Y me dijo oye ya que tienes el cabello asi Osea ya lo tenia como todo descolorido sin color Para aplicar algún tinte o asi Me dijo porque no te lo pintas de otro color Porque no te lo pintas rosa Se veria chido rosa Le dije no lo se estaria chido Y solo fue como una idea literalmente solo fue una idea Y hoy mismo me iba a ir a cortar el cabello Entonces mi mama le dije Oye madre puedes ir a hacerme una cita para que me corten el pelo Y mi hermano mientras estaba marcando le dijo la idea Y mi mama le dijo No pues sabes que tambien cotizame una pintada de cabello Una pintada de cabello Una pintada de cabello Podria ser el fin del hombre araña Y yo asi What? What happened? Entonces asi paso amigos Fue de la manera mas random posible Literalmente llegue y no sabia ni que color pintarme Entonces me acordé ok rosa No sabia que tono de rosa Y entonces dije eh Ese de ahi Entonces al final asi me quedo mi cabello Mi nuevo cabello rosa Siento que me veo muy raro Pero vamos vida de youtuber amigos Asi que aprovechando la situacion de que esto fue tan rapido Tan random Voy a marcarle a cada uno de mis amigos del mamocrew Incluyendo tambien a mi novia Para que reaccionen a mi cabello Porque neta no lo han visto Asi que acompáñenme a reaccionar con ellos Vamos a marcarle a todos uno por uno Ok amigos a la primera persona que le voy a hacer videollamada Va a hacer a mi novia Asi que deseenme suerte Tengo muchos nervios A ver que dice de mi nuevo look Hola Que tal como estas? Estoy grabando un video Bien y tu? Muy bien gracias Ya ves como fui a cortar el pelo Digamos que anoche Entro una sugerencia que se hizo realidad el dia de hoy Mira esto No me lo volvió a pintar Es que nada mas es como Si me lo volvió a pintar Ya ves que ya lo tenia todo amarillo de aqui arriba Mi hermano me dijo Por que no te lo pintas rosa Y al final Pareces guanta Parezco que? Guanta Tu eres cosmo Te lo pintas verde Y asi hacemos Buen disfraz para halloween No Por que te lo pintas? Ay ya lo tenia pintado Mira literalmente Aca tengo todo lo negro Pero rosa Uy de hierro Ay 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 Bueno vas a salir en mi video eh Ya despues Se te lo vuelve a hacer amarillo Si ya se Ya despues va el azul No es cierto Bueno continuare haciendo llamadas Te he hablado el ratito Ok mucha suerte Gracias Te amo guapo Yo a ti guapa Adios Vaya adios amigos Me vio tanta pena No saben cuanta pena Verdad? Ay yay Ya con eso ya me arrepentí de haberme lo pintado rosa amigos Bueno de por si ya cuando me lo pinté dije No hombre Bueno amigos la siguiente persona que le voy a marcar Va a ser a mi amigo Emma Spider Vamos a ver que dice Porque el también me había dicho Ah me quiero pintar el cabello Me voy a tapar y vamos a empezar Yo buddy Yo buddy Te acuerdas que una vez me dijiste Me quiero pintar el cabello rojo Oye espera De hecho te iba a decir eso Que? Te pasas el pelo Bueno deja te cuento Estoy grabando un video ahorita mismo Mira ahí esta la camara Ok Estoy grabando un video de como reaccionan ahora a mi Cambio de look entre comillas Este es un video muy random ¿Al pelo? No 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 Por no no ma Nunca me voy a poner pelo Ya te iba a dar un zampe Te iba a decir Cálmate Ahí te va Me lo pinté rosita Pero no se ve mal Se ve cool Se ve bien raro Es que se ve cool porque hazte cuenta que del mero centro Todavía se ve un poquito güerito Y ya de las puntas se ve rosita Entonces se ve como que un mix Se ve chido Esta raro Muy muy raro Me arrepentí Pero pues voy a aprovechar para los videos Exacto No pero se ve chido Ahora con lo que teníamos planeado del video de los trajes A ver como se va a ver rosita Rosita con negro Pero bueno era todo Voy con la siguiente persona Adiós Adiós Emma Spider Adiós Hola Jaime Hola amigo y Marispay ¿Cómo estás? Muy bien gracias Estoy grabando un video Jaime Nada más que Estoy tapando mi cámara un segundo Claro que sí No te preocupes Yo espero Vamos a ver tu reacción En 5 4 3 2 1 No Si Como en el Fortnite Se ve muy raro Pero fue una decisión literalmente de último segundo Entonces Estoy grabando Aprovecho no para grabar la reacción Porque ya sabes las views Las views Saluda Hola Hola views Hola Suscribete a Spidey Avengers Otra vez Saludo ¿Dónde está Christian? ¿Dónde está Christian? Ya se murió Ya Ya lo corrí Que bueno Contrátame a mí Bueno Bye bro Bye Adiós Ahí está la reacción amigos De Spidey Avengers Él estaba un poco ocupado Porque estaba en casa de su chica Pero no hay problema Ahora vamos a marcarle A K Plus Studio El rey de los cabellos pintados ¿Qué pasa bro? No, no, no No, no Tu reacción literal Lo primero que dijiste Es épico Hola bro Hola bro No te pases No te pases Estás bien tranquilo No, no No, no No, no No, no No, no No te pases Gracias, gracias Era todo Ahí está Vale bro Te veo en el Ford al rato Vale, vale BTS Forever BTS Ok amigos Ok amigos Y terminé pintándolo Y terminé pintándomelo de a costa Pero pues Para eso te marcaba Nada más para ver tu reacción De que me lo había pintado Yo me lo corté Como se me ve Parece de un guinda No No, se te ve igual que siempre Bueno no sé Porque te ve todo acostado Entonces se te ve igual Tengo aquí a patotas A patotas Hola patotas Hola Carlota 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 Saludo Saludo John the Brulant Es lo que lo haces con este canal Exactamente Pero bueno Nada más era para esto Estaba grabando toda la reacción del Mamon Crew Pero bueno Un saludo Chao Bueno amigos Ahí estuvo la reacción de Carlos Todos están diciendo que estuvo chido Bueno amigos ¿Por qué me haces esto mi amor? Te lo imploro de rodillas ¿Por qué me haces esto? La decepción La traición amigo Pero bueno amigos Yo sé que este fue un video Un tanto random Un tanto extraño Pero pues quería enseñarles también a ustedes Mi nuevo look Y pues dije Bueno vamos a aprovechar para grabar un video ¿Por qué no? No sé cómo terminar este video Así que hagan todo lo que saben hacer Y adiós Chau Chau